¡Estén listos! ¿Pensaste que había terminado? ¡No te perdonaré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Sentirse bien! ¡Probemos esto! ¿Qué demonios está pasando? ¡Ups! ¡No lo voy a dejar así! ¡Es pan comido! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Estás en mis manos! ¡Bien hecho! ¡Tengo una idea genial! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¿Qué es este sonido? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Déjalo de mi parte! ¡Vámonos! ¡Suscríbete este sonido! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No significa nada! No se puede hacer nada ¿Es todo lo que tienes? ¡Es mi turno! No puedo dejarlo ¿Pensaste que había terminado? ¡Qué fácil! ¡No podemos estar aquí sentados! ¿Qué es eso? No te perdonaré Eres una gallina ¡Ataque! Bueno ¡Dios mío! Me hace cosquillitas ¡No es fácil! No tendré indulgencia Te abatiré ¡Qué risa! ¡No puedes vencerme! ¿Qué es eso? Desde ahora Yo me encargaré ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡Dios mío! ¡Huyámonos de aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias!